¡Hey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Akin The Gamer y voy a echar una partidita a The Bike Die Like En este caso voy a jugar como superviviente, yo creo que sí, a no ser que me digáis lo contrario en los comentarios Voy a jugar con Claudette para intentar ganar puntitos de sangre y ya dentro de nada las piedras irisientes para la vocación de enfermera Así que nada, vamos a unirnos a partida rápidamente Tarda poquito en encontrar partida normalmente Esto lo ha mejorado mucho, ¿vale? Antes no encontraba con tanta facilidad y lo que era la pantalla de carga también, ¿vale? Carga mucho más rápido Bueno, pues aquí estamos, dos, no, una Mech, una Nea y un Jake Ok, a ver si hay suerte Con un poquito de trabajo en equipo, sobre todo al principio, más que trabajo en equipo, sobre todo hacer dos motores al menos Y ya a partir de ahí, bueno, pues ya según ve al asesino, si es camper, si no es camper, pues vamos viendo qué podemos hacer Ya sabéis que yo juego muy a lo sigilo, intentar que no me descubra el asesino Si realmente quiero ser un poco cabroncete, lo suyo sería no hacer nada hasta que salga el primer herido, ¿no? Y yo con empatía, viendo que el asesino está lejos que el herido Porque recordad, yo veo a las personas que están heridas gracias a la habilidad de empatía Pero no veo al asesino, lo que pasa que por los movimientos que haga mis compañeros Si veo que está tirando palet, si veo que está saltando ventanas, corriendo en zigzag Pues ya me puedo hacer una idea de que el asesino está allí, ¿no? Persiguiéndola Entonces la clave es, mientras, reparar la mayor cantidad posible de motores Si ahora voy a un baúl y encuentro una caja de herramientas, perfecto, la usaremos Y intentaremos reparar la mayor cantidad de motores posible Esta es una continuación del gameplay anterior, que echamos tres partidas Si os acordáis, la última estuvo bastante épica Que escapé por la trampilla, con un motosierra, con un build, con la motosierra que tenía atrapada uno de ellos Intenté salvarlo, lo hice bastante bien porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, sobre todo cuando el asesino de la motosierra tiene habilidades que hace que la motosierra esté lista muy pronto Es muy arriesgado ir a salvar a la única persona que queda Bueno, pues este es el mapa de las casas y la calle No me gusta nada porque no me lo conozco y nos echa fuera Se ha desconectado el asesino y 5.000 puntitos que nos llevamos ¿Qué no nos llevamos? No perdemos pepitas, quiero recordar Y tampoco nos llevamos puntos iriscientes porque va en función del tiempo de la partida Estas cosas pasan Pero mejor que se desconecte un asesino que se desconecte nosotros, ¿vale? Que se desconecte un compañero, mejor dicho Si se desconecta un compañero nos fastidia la partida, no nos da nada Y se hace todo muy, muy complicado, ¿vale? Se hace todo muy cuesta arriba Se nota mucho, sobre todo en los últimos motores, que haya una persona más o no haya una persona más ¿Vale? Entonces, ya dependiendo de la cantidad de motores Por ejemplo, si quedan todavía 5 motores ¿Vale? Y el asesino ya está a punto de matar a alguien Es que mejor hacer, aprovechando que hay 3 personas Intentar hacer 2 motores O 3 incluso Que intentar rescatar a esa persona Y perder tiempo, ¿vale? Ir los 3 que quedan a rescatar a esa persona Y lo pienso así En el principio de la partida Si tenéis mala suerte y sois vosotros los primeros que os han pillado Pues mira, acabáis la partida Darle el tiempo que podáis a vuestros compañeros Y después decir, venga va, pues partida perdida Pero más vale que muera uno al principio de la partida Que hay todavía 3 personas en pie Y que se pueden hacer en el tiempo que tú estás en el gancho Se pueden hacer 3 personas, 3 motores perfectamente Más vale aprovechar ese tiempo Que morir todos ¿Vale? Sobre todo cuando se trata de un asesino con la motosierra Cuando se trata de Miller Ya con el nivel 2 Que puede ponerse a nivel 3 Y fastidiarlo bastante Cuando tenemos que un asesino super, super camper Con el primer que coge Eso sí que fastidia mucho Si es super camper Que lo ves que no se retira Que se hace como que se aleja Pero vuelve Aprovechar que sabéis que es camper Para dos cosas Primero, para hacer los otros motores Con total tranquilidad Y segundo Para intentar que nos detecte Porque si sabéis que va a ser camper Lo más probable es que una vez que os enganche Ya se acabó la partida Y es así ¿Vale? Hay asesinos Muy Muy novatos Que todavía no entienden que Hay que hacer una partida divertida ¿Vale? Y conseguir la mayor cantidad de puntos posible Mira, ya está registrando aquí Cabronazo Déjame lo que lleva el cofre Bueno, sigue haciendo cositas raras el juego La gameplay anterior servió con un poquito de lag Es normal No me gusta este sitio ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentarlo Este sí es un buen sitio Este de aquí Porque hay muchos palets Y lo que os salvará la vida Serán los palets Mira, hay gente por allá arriba ¿Lo veis? Es Miller ¿Eh? Creo que es el asesino Parecía el asesino Sí, es el asesino Y es Miller Porque si no Está muy cerca Y yo estaría escuchando el corazón ¿Vale? Es el asesino Para mí más OP Y yo creo que sería mi favorito Si lo tuviera Pero no lo tengo Porque Es del DLC ¿Vale? Y ya os digo Lo que Mierda ¿Cómo? Ha ido directo ¿Eh? Al motor Y encima no tengo nada Está cargando Vamos a irnos Buah Qué mal Qué mal rollo No está siguiendo además Yo estando herido No me puedo quedar ahí Es un problema Bastante gordo Pero estando herido No me puedo quedar ahí Si tiene vocación de enfermera Me va a descubrir Si tiene vocación de enfermera Me descubre Estoy muy cerca de él Y es muy normal Que lo tenga Es una habilidad Muy muy popular Y ahora Que está el santuario De los secretos Más todavía Vamos a intentar Salvarlo Pero ya os digo No soy nada bueno En esto Mierda Vale Vamos a ver Si se ha Intentado Salvar He intentado ¡Ey! No está la Este es un buen sitio Para curarse Creo que tiene vocación De enfermera Ha ido muy directo Pero bueno Este sitio es bueno Si lo veo venir Por alguna parte ¿Dónde está? ¿Sótano? Joder Mierda Me ha parecido De la nada Vamos a venir aquí A ver si hay suerte Joder Que mal lo he hecho Este tío Tiene vocación De enfermera Tiene vocación De enfermera Lo vamos a ver En cuanto acabe la partida Lo vamos a ver Y veréis que tiene Vocación de enfermera No tenía que haberme puesto ahí Un pile Que nos va a costar La partida Si son listos Los demás Salvan al otro Muy tarde Muy tarde Muy tarde En cuanto me han visto Que me han cogido Tenían que haber ido A por el otro Vamos a ver si Se escapan Y vienen hacia mí Por lo menos Han hecho dos motores Están corriendo hacia mí No deberían de correr Hacia mí No sé qué pretenden Está claro Que le está persiguiendo No sé en qué dirección Pero va a venir Hacia aquí Y yo no tengo nada Tiene vocación De enfermera Así que nos vamos a alejar Lo más rápido posible ¿Dónde está? Allí Obvious 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 Vocación de enfermera Seguramente tenga Noé ¿Suelen llevar los Mayers? Suelen llevar Noé Venga Cúrame Cúramos al otro Qué miedo Míralo Vocación de enfermera Totalmente Me está siguiendo ¿Ya? Fijaros el lag Fijaros el lag Que no he visto La luz roja Para nada Buah Se la hace Convocación de enfermera Tío Convocación de enfermera Puede buscar la trampilla Pero como tenga Cervatillo No nos sirve Va por el otro Voy a intentar Escaparme ¡Wow! Se ha saltado Voy a recuperarme aquí Y si no tiene Cervatillo Podría intentar Escaparme Pero lo más probable Es que tenga Vamos a ver Me ve Sabe que estoy aquí Tiene Cervatillo Vocación de enfermera Y seguramente Tenga Noé Es una build Que se usa mucho La verdad Ya está la segunda vez En el gancho Para... No, segunda vez No Me da tiempo Nunca me da tiempo Segunda vez En el gancho La gente No conoce Vocación de enfermera O no sé Cómo atraen Tienen que atraer Al asesino Con las huellas Basta con que Atraigan al asesino Con las huellas Que van corriendo Hacia ti Para curarte Te siguen con las huellas Y ya Convocación de enfermera Saben dónde estás Y yo soy el primero En morir en esta partida Vamos a darle tiempo A los compañeros Para que Por lo menos Reparen un motor Pero no tiene pinta No tiene pinta De que vayan a por mí Han herido a uno Y no es a ese Lo mismo Le da tiempo Pero no... Tiene un sprint Porque no corre Tiene que tener Algún sprint O algo Voy a correr Hacia allá Aunque es posible Que me vea Uff Es posible Que me vea Tiene vocación De enfermera Aquí Alejarse Lo más lejos Posible Esto es complicado Muy complicado Al final Nos va a matar A todos Pero bueno Vale Estoy bien Lo raro Es que no haya subido A nivel 3 Con la cantidad De veces Que nos ha pillado Y no ha subido A nivel 3 Bueno pues Tenemos una oportunidad Más en la partida Y está por aquí cerca El gatito Se ha encendido Y está cerca El radio de acción A veces De sonido Es súper No sé si ha bajado El radio de terror Pero Muchas veces Nada más escucharlo Ya me encuentro Capaz de verme Al asesino No os curéis Va a venir Va a venir Se están curando Delante de él Ya verás No me gusta No me gusta nada No me gusta nada Habría que hacer A ese no le han enganchado Todavía Habría que hacer ese motor O por lo menos Tocarlo Y lo voy a tocar Necesito tocar este motor Un poco Para confundirlo Voy a ver si hay algo En el sótano Vamos a ver Es un poco arriesgado Venir aquí al sótano La ventana He tocado la ventana Ahora se ha descuadrado Todo Vale, vale Tenemos una segunda oportunidad Todos estamos Muchos estamos a un No lo escucho No lo escucho Fijaos que no escucho Nada El radio de terror ¿Por qué está a nivel 1? He quedado Vamos a ver Si se la podemos liar No se sube El radio de terror Miras esto No ha hecho la carga Ni siquiera No le he escuchado No le escucho nada Al radio de terror No sé que tiene Pero no le escucho nada Vale, ahora sí que estoy muerto Fijaros que lo tenía súper cerca Y no le escuchaba Al radio de terror Increíble Increíble No sé No sé No te funciona gato Porque es verdad Que con Mayer No te funciona gato En ninguna de las formas Creo recordar Ni a nivel 1 Ni a nivel 2 Ni a nivel 3 Pero es que el radio de terror Fijaros Que ha tenido que pasar Por encima Y no lo he escuchado Encima pierdo pepita Vamos a ver Que llevaba Vale Juega con la comida Vale Noe Efectivamente lleva Noe Fuerza brutal No llevaba vocación de enfermera ¿En serio? ¿En serio? Pues no sé No sé No sé como sabía siempre Donde nos estábamos curando Y luego Mal interior ¿Y luego qué llevaba? Revela Ah Cuando están Stalking Ah Vale No puede pasar de tier 1 Por eso no lo escuchábamos Vale A cambio Revela A los supervivientes Y además le da más puntos ¿Vale? Por brutalidad Y por malicia ¿No? En 200% de puntos Vale Eso lo explica todo Eso lo explica todo Eso no lo escuchaba Nunca Nunca lo escuchaba No me parecía Ni normal Bueno Ahora sí Se ha puesto bien La pantalla Vamos a jugar Otra partida Ah mira Ya puedo comprar Eso eh Lo voy a comprar Por si se me olvida Bueno A ver La próxima vez Lo compro Y vamos a jugar Otra partida Me sabe muy mal He jugado Mal La verdad He jugado mal Porque cuando me he puesto A curarme la ventana Me ha visto Me ha pillado Muchas veces Curándome No sé No sé Si es que Quiero tener la habilidad De los De la pluma Lo que pasa Que claro Aquí llego a un punto Que dices tú Gasto puntos de sangre E intentar Que me salga La habilidad De De pies ligeros O Espero Hacerle prestigio Y luego ya Pues Entonces Si hay suerte Me sale la habilidad De pies ligeros Pero No sé Ya veremos Cómo Cómo lo hacemos Porque además Creo que pies ligeros Es una habilidad común Es decir Me tiene que salir En la red de sangre Y es la que me sustituiría Por el gato Porque Si te acostumbras bien Al radio de terror El gato No te hace falta Vale Lo único que es efectivo Contra el espectro Pero Por lo demás No te hace tanta falta Y contra Mayer Es un único asesino Contra quien No sé jugar Es que no sé jugar Contra ese asesino Sabes que tiene El tier 2 El nivel 2 Y está a punto de subir Venga Otros 5.000 puntos No sé Por qué se desconectan Peor para ellos Yo no pierdo No pierdes pepitas Si se desconecta El asesino Vale Vamos a ver Porque aquí Claro Aquí no tengo Familia Y rápido Y silencioso Pero paso de gastar Puntos en esto Voy a comprar Vocación de enfermera Sí Es muy buena Esta habilidad Cuando empiece A levear A un asesino A nivel 1 Incluso Me la pondría Son muchos Los que Sobre todo Muchos jugadores Profesionales De antes Que se curaban Eran capaces de curarse Mientras huían del asesino Y si se curan A cerca tuya Con vocación de enfermera Lo tienen Muy fácil Para mí El asesino Más OP Si eres bueno Si sabes llevarlo Es la enfermera Si no El más estándar El trampero El de la motosierra Y Mayer Me parecen más OP Sin saber nada Si no sabes manejar A un asesino Cógete a Mayer Súbete A tier 2 Y cuando quieras Liar la parda Campeate un poco El último superviviente El cuarto Que quedas Y da igual Un poco los motores Y te pones El tier 3 Y la lías Bastísimo Es cierto que Con el tiempo prestado Que es otra habilidad Que me encantaría Que también me pondría Me quitaría incluso El sprint Por el tiempo prestado Que es una de William Está muy muy bien La que si me quedaría Fija siempre Es autocuración Lo tengo claro Autocuración Me quitaría empatía Y me quitaría el gato Por ejemplo Y me pondría Sprint Perdón La que he dicho yo Tiempo prestado Y pies ligeros Y esa es la build Que yo me haría Ahora mismo Pies ligeros Si sabes Moverte bien Te puedes quitar A muchos asesinos Pero bueno Vamos a intentarlo Una partida más Espero que No morir muy pronto Y si no Pues lo que Lo que dure Vamos Es lo que tiene Este tipo de gameplays De partidas Contra otros jugadores No es como cuando juegas Una partida Contra la máquina O contra No sé Una partida aventura Tú decides Donde cortar Pero aquí Depende de De cuánto dure La partida Y espero que Os guste este tipo de vídeos Si os gusta Pues subiré más Ahora mismo Es lo que más Me está gustando Estoy disfrutando mucho De este juego Browning Storehouse Finca Mazmillan Esta Es la nueva Nueva mapa Bueno La nueva variante De este mapa Creo Que hay un almacén Lo único que cambia Creo que es el edificio principal Que es un almacén Y ya está Poco más Hay una ventana En vez de Varios caminos Y me parece Mucho más predecible Ay que raro Un device Que no tiene Líder Así como Habilidad sola La más rota Ahora mismo Es Es la de ¿Cómo se llama? Perdón La de tiempo prestado Me parece rotísima Esa habilidad Te puedes salvar A un compañero Sin Sin problemas Puede ir hacia la izquierda O hacia la derecha Lo mejor es que ir Hacia la derecha Pero no tengo ni idea De la forma Del mapa Voy a ir hacia allá A ver si no hay suerte Si hay suerte Perdón Y no me lo encuentro No empecéis a correr Al lado del motor Ve las marcas Y es mucho peor Aprovechad siempre Para intentar localizarlo Con el radio de terror ¿Sabéis? Si estáis cerca Lo localizáis Y sabéis A qué motores va a ir Pues mejor En vez de gato Si sois bastante buenos Usáis premonición Que también es equivalente Y os permite localizar Un poco Dónde está el asesino Vale Estamos espantando Cuervos Como Está para allá ¿Eh? Por cómo se ha ido El sonido Y esto está Ready ready Ya no tiene sentido Dejar Los motores Medio listos Os cuento Porque bajan ¿Vale? El tiempo de reparación El progreso Disminuye Antes no era así Ah vale Estabas tú Pues mira Dos de dos ¿Eh? Hemos estado Participando En dos motores Raro que no esté viniendo ¿Eh? No es el trampero Parece Ahí hay otro motor Vale No tiene sótano Uy Le he dado otra vez A la pantalla Un segundo Como me deteste Nos vamos a reír Un rato O no Ya está Ya ha arreglado Ha roto el motor ¿Verdad? Sí Vale Está huyendo de esa Perfecto para mí O no tan perfecto Vamos a ver Aprovechando ahora Que la ha cogido A ver si viene por aquí Pero es que aquí adentro No hay ningún gancho Tocamos un poquito El motor Vale Vamos a ver si hay suerte Y no me ve Esto es muy arriesgado ¿Eh? Vale Está campeando Ojalá supiera en qué dirección va Ha puesto una trampa ahí ¿Lo veis? Es el trampero Pero está campeando ¿Eh? Y vamos para la dirección No La pantalla otra vez Me la ha jugado Un segundo chicos Vale Ya está Se ha arreglado Esto es muy mala idea ¿Eh? Nos va a ver ya El pájaro No lo veo a él Porque está la compañera Pero sigo sus movimientos Y ya está Era obvio Vamos a ver Lo tengo ahí A mi lado Uf La está liando ¿Eh? ¿Qué escabechina está haciendo? No me ha visto Y no ha escuchado El armario abrirse Buah Tiene que ir a por una de ellas Vale Pues voy a por la otra No ¿Lol? Me ha engañado el juego Totalmente Lo de la pantalla Lo tengo que mirar Esto no es normal Me voy a alejar Intentaré alejarme Pero la estamos liando muchísimo La pantalla Me ha liado ¿Eh? He cortado la acción Por la pantalla Vamos a ver Va por la otra Vamos a ver Si vienen a por mí No sé por qué El ratón A veces se sale De Del sitio Espero que le haya visto Poner la trampa El otro El otro está haciendo Un motor Nos está vigilando A los dos Vamos a ver Si me escapo De aquí ¿Dónde está? Aquí Está en un punto neutro Venga Ahora está mirando Está mirando Está mirando Sí Vale Nos curamos No vengas No vengas Hacia Esto es lo peor Que podéis hacer Huir todos En la misma dirección Es lo peor Está huyendo de ese Tiene vocación De enfermera ¿En serio? Vale He rescatado Al otro Menos mal No está viendo No está buscando No está buscando Muchísimo Además Hay que ir a por la otra Vamos a ver Pinta muy mal La otra creo que va a morir Ya Y aquí Vale Nos vamos La otra muere Ya O se escapa Muere Muere Bueno pues nada Se ha intentado La hemos liado Muchísimo Se ha podido acabar La partida Mucho antes Vente Anda Este va muy loco Fui a herido A otro Madre mía La ha calogado Madre mía Qué mal Vale Pues ya está Dos Dos Somos dos Lo ha matado Directamente Tiene Tiene Me momento Morir O no me he dado cuenta Somos dos Para dos motores Pensaba que quedaban más personas Va a venir para acá 300 puntos Deberían de dar más puntos Vale Una opción Sería buscar la trampilla Pero muy pausible Además Pero bueno Aquí tenemos un motor Hecho Seguramente Esté buscando la trampilla O poniendo trampas Vamos a Conseguir puntitos Este sitio es muy malo Pero dudo mucho Que venga Porque hay un motor Encendido Solamente hay eso Si viene Ya sería mala ¡Mierda! Mira que lo he pensado Mala suerte Y caigo Venga Me puede dar Los dos golpes seguidos Lo veis Lo habéis visto ¿No? Lo habéis visto Me da los dos golpes seguidos ¿En serio? No esperaba Que tuviera trampas ahí ¿Cómo le habrá dado tiempo Poner esas trampas ahí? ¿Súper lejos? ¿Aquí hay gancho? Sí ¿Cómo no? Además Este gancho No creo que venga por mí A él le interesa ¿En serio está haciendo un motor? Le interesa buscar trampillas Bueno Esta partida La podemos dar Muy por perdida Porque cuando se trata El trampero Una zona tan estrecha Como esta y tal Mira que he ido cuidado Mira que he ido con cuidado Intentando No fastidiarlo Pero no creo que venga por mí Está huyendo Está buscando una trampilla ya Bueno Se acabó aquí la partida Vamos a intentar Ganarle tiempo Porque podría suicidarme La verdad Pero prefiero ganarle tiempo Porque se ve Como si tuviera Parece que tuviera prestigio ¿Eh? No Han pillado al otro ¿Sabes? Esto ha sido Un 8 Para él Y bueno Creo que he conseguido Puntitos No he hecho muchos motores Porque se ha liado Bastante Ha podido acabarse Mucho antes la partida Lo he dicho Digo Ha podido acabarse Mucho antes Y no sé Las trampas Ha tenido una suerte Ahí con esa trampa No sé No me la esperaba Ahí ¿Sabéis? Iba a abrir el cofre Buscar más o menos Trampilla Pero no me esperaba Una trampa ahí Bueno Pues eso ha sido todo La verdad es que Muy mala suerte Estas 3 partidas ¿Han sido 3? Ya no me acuerdo Muy mala suerte La verdad Muy muy mala suerte Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego